Traigo pa' tu vida una sonrisa y una mirada llena de ilusiones nuevas Cada mañana traigo no se me truncaba lo puro y más verdadero sueño que hoy me daba Venga conmigo la buena sombra de esta rumba que empezaba a gloria Para que tú la bailes y bailes ahora Traigo, traigo, lo que tú me pidas en pabulería Traigo, traigo, lo que tú me pidas en pabulería y canto Desde Valencia vengo marcando la diferencia Yo traigo los aude de mi tierra, Manuel y Diego los bellizuena Viene revolucionando la fiesta desde Valencia Que se me llama por la fiesta, allí voy, allí voy, allí voy El canto me bailo contigo, yo me voy, lo que soy Oh, lo que soy, oh, lo que soy Llámalo a ver si a mi madre Llámalo a ver si a mi madre De chiquetita se veía que no tiraban los cantes De chiquetita se veía que no tiraban los cantes Mi Diego, mi Manuel, mi Manuel y mi Diego Que con el baile del canastero Mi Diego, mi Manuel, mi Manuel y mi Diego Que con el baile del canastero Mi Diego, mi Manuel, mi Manuel y mi Diego Que con el baile del canastero Mi Diego, mi Manuel, mi Manuel y mi Diego Que con el baile del canastero Son las cinco de la mañana y todavía no he dormido Estas fiestas que me pego van a terminar conmigo Lo bueno es que su borrachera no se la pega por gusto Me recuerdo una niñela que le estaba dando dibujo me enamoré Cuando solo yo era un niño me enamoré Ahora que ha llegado el tiempo un vecino pa' volverse primito loco Ahora he caído a pedirle a la dicha que tiene novio 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 No me emborracho más que ya me jure a mi padre Que todo bella borracha me echa la ropa a la calle No me emborracho más Que te ama mi pobrecío Que te ama por tu asumir No me emborracho más que ya me enborracho más No me emborracho más que ya me enborracho más No me emborracho más que ya me enborracho más No me emborracho más que ya me enborracho más Yo era un niño sevillano Me toquitando la vida Viveramoro 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 Caminando por la calle de Sevilla Viveramoro 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 Caminando por la calle de Sevilla Viveramoro 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 Caminando por la calle de Sevilla Viveramoro 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 Caminando por la calle de Sevilla Tocame a ti, veo de llover Risa morena, canto de mí Vuela mi tierra, sabía de él Tocame, Diego, que te quiero ver Tocame a ti, veo de llover Risa morena, canto de mí Vuela mi tierra, sabía de él Tocame, Diego, que te quiero ver Digo la verdad Que el aire que me lleva sale de sus manos Y un corazón más puro no existe, y claro Santiago está cantando y tú, Ana, sabía de ella Digo la verdad Que el aire que me lleva sale de sus manos Y un corazón más puro no existe, y claro Sabía de ella cantando y tú, Ana, sabía de ella Díselo ¡Ay, la, 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 No caminas de lado, no caminas de lado 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 Y hoy vengo a decirte que lo siento No caminas de lado, no caminas de lado No caminas de lado, no caminas de lado No caminas de lado, no caminas de lado, no caminas de lado